¿Alguna vez te has preguntado por qué bostezamos? Ese gesto aparentemente simple que compartimos con varias especies tiene mucho más que revelar de lo que imaginas. En este video, exploraremos la ciencia detrás del bostezo y desentrañaremos sus misterios más intrigantes. Así que acompáñanos en este viaje fascinante. Comencemos con un hecho curioso. El bostezo puede ser mucho más que una simple muestra de cansancio. Según un estudio reciente, se cree que este comportamiento evolucionó como una señal social. Al bostezar, no solo indicamos nuestro propio estado de alerta disminuido, sino que también advertimos a los demás miembros del grupo sobre posibles peligros. Es una forma de comunicación primitiva pero efectiva que ha sido observada en varias especies, desde humanos hasta animales sociales como los primates y los perros. Otro aspecto intrigante es la relación entre el tamaño del cerebro y la duración del bostezo. Estudios anteriores han sugerido que cuanto más grande es el cerebro, más largo es el bostezo. Esta conexión puede tener sus raíces en nuestra historia evolutiva. Pero, ¿qué significa para nosotros hoy en día? ¿Podría el bostezo desaparecer en el futuro a medida que nuestros cerebros continúen evolucionando? Pero, ¿qué sucede en nuestro cerebro cuando bostezamos? Resulta que el bostezo no solo es un signo de fatiga, sino que también tiene una función neurofisiológica importante. Actúa como una especie de reinicio para nuestro sistema, mejorando nuestra vigilancia y sincronizando nuestros movimientos. Es por eso que el fenómeno del bostezo contagioso es tan poderoso. Nuestro cerebro está cableado para imitar lo que vemos, incluso si es un simple bostezo. Ahora, hablemos sobre el bostezo contagioso. ¿Alguna vez te has encontrado bostezando justo después de ver a alguien más hacerlo? Bueno, no estás solo. Este fenómeno puede variar de una persona a otra y está influenciado por varios factores. Desde la empatía hasta la fatiga, nuestra predisposición al bostezo contagioso puede decir mucho sobre nuestra conexión con los demás y nuestro propio estado físico y emocional. Pero, ¿qué sucede si queremos evitar bostezar en momentos inoportunos? No te preocupes. Aquí tienes algunas estrategias simples que puedes probar. Asegúrate de dormir lo suficiente por la noche. Mantén tu mente activa con actividades estimulantes. Realiza respiraciones profundas para mantener tu cerebro oxigenado. No olvides mantenerte hidratado durante el día. Y finalmente, realiza algunos estiramientos suaves para despertar tu cuerpo. Entender la ciencia detrás del bostezo no solo nos permite apreciar mejor este fenómeno cotidiano, sino que también puede ofrecernos una visión más profunda de nosotros mismos y de nuestra conexión con el mundo que nos rodea. Así que la próxima vez que sientas ese impulso irresistible de bostezar, recuerda que es mucho más que solo sueño. Es la fascinante danza de tu cerebro y tu cuerpo en perfecta armonía. Gracias por unirte a nosotros en este viaje para descubrir la ciencia detrás del bostezo. Si te ha gustado este video, no olvides darle me gusta, compartirlo con tus amigos y suscribirte a nuestro canal para más contenido fascinante. Nos vemos en el próximo video.